La Universidad Técnica Particular de Loja, en su compromiso con la sociedad, desarrolla actividades de vinculación que aporten al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a mejorar la calidad de vida de la colectividad y a optimizar la gestión inteligente del territorio. Dentro del modelo académico que tiene la universidad está la vinculación como un eje en donde los estudiantes y docentes deben participar en fortalecimiento de comunidades vulnerables. En este contexto, la UTPL, a través de su unidad de vinculación con la sociedad, en alianza estratégica con Nexo e Iniciativa de Lundin Foundation, desarrollan el proyecto Minería Sostenible Caso Zamora Chinchipe. El objetivo principal de Nexo es fortalecer las capacidades y destrezas de pequeños y medianos empresarios para que puedan acceder de manera competitiva y sostenible a oportunidades de negocio. Esta propuesta responde al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, mismo que busca fortalecer niveles más elevados de productividad económica, mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación. Entre otras cosas, centrando la atención en sectores de valor añadido y uso intensivo de la mano de obra. Nexo está acompañando el gran reto de compartir el valor que genera la actividad minera. Al trabajar con emprendedores, sin importar su tamaño, si venden o no a Lundin Gold, si son una empresa ya formada o un emprendimiento nuevo. Mejorando así las posibilidades de vincularse a la cadena productiva de la minería. Previo a ejecutar este proyecto, estudiantes y docentes de la UTPL realizaron un estudio en el que se identificaron varias problemáticas. Entre ellas, debilidades gerenciales, desconocimiento de una óptica dinámica de servicios, falta de cultura patronal y de control de seguridad. Es así que a partir de esta iniciativa, los emprendedores conocieron algunas estrategias para administrar su negocio de mejor manera. Es el caso de Katherine Las Peñas, negocio que encontró mejoras en la administración y mercado en sus proveedores. Lo que le permite ampliar la proyección de su emprendimiento. De acuerdo a nuestra visión mismo, es convertirnos en la empresa líder a nivel de la región amazónica en servicios de limpieza, lavandería y prestación de alimentación de la mejor calidad. Y lo estamos implementando en toda la zona 7 del país. Esa es nuestra meta. Actualmente tenemos un contrato con la empresa Mineral Uningol y también con la empresa, con instituciones públicas como el Ministerio de Salud Pública, acá en el Cantón de Lanzanzo. Las líneas de acción de esta iniciativa se centran en fortalecer las pymes de la parroquia Los Encuentros a través de capacitaciones, certificaciones, asistencia técnica y acompañamiento. Las capacitaciones todas han sido muy buenas, nos han dado una visión mejor de cómo nosotros mejorar el emprendimiento que tenemos. Y bueno, yo las veo muy bien porque quizá han habido compañeros que nunca en su vida habían recibido algún tipo de capacitación. Y estas capacitaciones ayudaron mucho a compañeros y también aquí a mi emprendimiento. Para desarrollar estas actividades se contó con la participación de 7 titulaciones. Administración de empresas, relaciones públicas, gastronomía, contabilidad y auditoría, hotelería y turismo, derecho, administración en banca y finanzas, de modalidad presencial y abierta y a distancia. Beneficiando así a más de 58 personas que a través de sus emprendimientos encuentran su sustento de vida. La UTPL ha sido un aliado estratégico para Lundingol. Toda su capacidad, en este caso académica, y docente y estudiante de varias escuelas, de varias facultades, han prestado su contingente para poder impartir nuevos conocimientos a muchos empresarios y emprendedores locales en diversos tipos y temáticas. Desde el ejercicio económico de un emprendimiento hasta el marketing, desarrollo y la especialidad propia de cada uno de los negocios que han sido identificados, existen en los encuentros o que los emprendedores locales identifican como sus futuros emprendimientos. Para los estudiantes participantes, este proyecto significa una oportunidad para desarrollar los conocimientos adquiridos en las aulas y el acercamiento con la sociedad y la realidad del entorno les permite desarrollar una visión crítica y propositiva para enfrentar las diversas problemáticas de la sociedad. Mediante esta vinculación de la universidad con los emprendedores de los encuentros, yo aprendí a significar un poco los servicios que están ofertando y también a plasmar lo que nos enseñan en las aulas a la práctica, ver la realidad por la que pasan las empresas y para que en un futuro a mí también me sirva y de todas formas esa es una ayuda mutua que dan la universidad y también para los empresarios. Ha sido una bonita experiencia compartir con personas que se dedican al mundo laboral y ya como también empresarios que fomentan el trabajo en una zona. Aprendimos también a conocer las necesidades que tienen los emprendedores y poder nosotros asesorarles. Yo me sentí feliz por una parte pues porque uno va a la práctica, no solo se queda en las aulas y de todas formas ayuda, siente que ayuda a las personas a probablemente salir de la situación en la que se encuentran, tal vez una situación difícil. Por su parte las pequeñas y medianas empresas de la provincia de Zamora, Chinchipe, a través de este proyecto se ven beneficiadas desde diferentes frentes. Tengo que agradecer a los estudiantes, a la universidad por esta colaboración con los emprendedores que nos han sido para, no solamente para mí sino para todos, de gran ayuda ya que nos ha hecho conocer disponibilidades que para nosotros estaban cerradas. Uno de los proyectos beneficiados del acompañamiento de la UTPL es la Asociación de Producción de Cacao y Derivados Aromas del Sur, ASOPROMAS, ubicada en el sector Playas del Cuje. Este emprendimiento se convierte en el sustento de varias familias que se dedican a la cosecha de cacao y a la vez son los proveedores de esta asociación. Contamos actualmente con ocho productos que son chocolate 100% que es el llamado chocolate amargo para preparar, las tabletas de chocolate que tienen con sabores. Hemos elegido elaborar con hierbas, con plantas aromáticas de la zona, que son hierba luis, albahaca, tenemos también elaborados con café, tenemos también los hoteles de cacao, licor de cacao y los bombones que tienen rellenos también con frutas de la zona. Para la parroquia Los Encuentros, ser parte de esta iniciativa supone un aporte en la reactivación de su economía y para los estudiantes de la UTPL, un aporte académico invaluable. Bueno, creo que estas iniciativas y uno de los principales resultados que tuvimos como proyecto para nuestros docentes y estudiantes, creo es el de aprender, de aplicar todos nuestros conocimientos a la realidad. Hemos tenido la oportunidad de participar con 30 pequeñas empresas en donde hemos puesto todas estas teorías, estas herramientas empresariales para, con el fin de que se pueda fortalecer a estas empresas, mejorar el tema de organización, mejorar el tema de su producción, mejorar el tema de los estados financieros, de su plan o imagen corporativa. En fin, mejorar todo lo que implica una empresa. Entonces, creo que al aplicar todas estas teorías, los estudiantes como los docentes pudimos vivir o palpar la realidad de cómo es el día a día de una empresa. Actualmente, la meta de estos emprendedores ya no es solo el mercado local, pues a través de este acompañamiento que se resume en un mejor producto o servicio, pretenden abarcar mercados nacionales y así mejorar su calidad de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!